Espero que este tema lo conozca, ¿no? Para ver si hacer un poquito de juego, ¿eh? ¿Qué quiere hacer, señor? Ahora, si no es de juego, ¿eh? ¡Vamos! ¿No lo conocen? A ver si agitan un poco, ¿eh? ¡La pincha de por un área! ¡Vamos! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Lévia! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No te deseamos! ¡Aplausos! ¡Todo el que creas! ¡No te deseamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!